Saludos nuevamente amigos de YouTube, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra nota noticiosa más en relación con el mundo de la automoción mundial y bueno, porque como sabemos la marca automotriz francesa Renault ya está diseñando el sonido de sus futuros modelos eléctricos con Jean-Michel Yarre y bueno, como sabemos la marca automotriz multinacional francesa quiere otorgar un carácter único a sus automóviles y por eso se unió al artista y compositor francés y al prestigioso instituto de acústica Irkan en París y bueno, el nuevo Renault, Scenic y Tec será el primero en mostrar estos resultados y bueno, sin más que decir hablemos de aquello bueno, si algo por que se caracterizan los vehículos eléctricos además por no dejar emisiones es por ser bastante silencioso pero sin embargo el sonido se transformó en un aspecto más importante de lo que podía parecer en un principio en estos vehículos completamente electrificados no solamente para mantener una conexión emocional con el conductor más allá de su motor de combustible interna sino también por una cuestión de seguridad y bueno es por eso que Renault se está tomando bastante en serio el diseñar el sonido de sus futuros vehículos totalmente eléctricos tanto para trabajar nada menos que con el artista y compositor Jean-Michel Yarre pionero de la música electrónica y apasionado en la tecnología para dar forma a aquel futuro sonido que marcará el carácter de los próximos modelos Renault que ya se están acercando y bueno, la firma automotriz del Rombo y este artista están colaborando además con el prestigioso instituto de acústica IREAM Institut de Requerque et Coordination Acoustique con sede domiciliada en París en este proyecto que tiene dos diferentes vías por un lado está el VSP, el sonido exterior que escuchan los peatones a modo de aviso cuando el coche circula a baja velocidad y por el otro está la secuencia de bienvenida al entrar al mismísimo vehículo y bueno, para mí como músico partir de un auténtico lienzo en blanco es algo extraordinario dar vida al silencio sin contaminarlo es a la vez un reto y un placer eso asegura Jean-Michel Yarre y bueno, así dentro de los silenciosos estudios de IRCAM y con un completo equipo del instituto formado por el compositor italiano Andrea Sera y el director de I más T de diseño sonoro Nicolás Mistaris aparte de algunos miembros especializados de Renault Group y bueno, liderado por Benedict de Leland, líder de UXUI, Loren Worms, líder de diseño sonoro y Luis Ferdinand Pardo, experto acústico en interiores se trabajó con detalle no en vano en equipos de IRAM y Renault Group que ya dieron forma hace algunos años los sonidos del sistema BSP para los modelos Soul y el Megan y Tech totalmente eléctrico y bueno, esta vez el primer paso fue definir lo que debería simulizar el sonido de los vehículos totalmente eléctricos del futuro y una vez asentado esto, se eligieron diversas pistas del último álbum de este mencionado artista el Oxymor, para usarlas como base del trabajo recreando texturas sonoras que evocarán las sensaciones que estaban buscando y bueno, una movilidad ligera y apacible fue extremadamente valioso trabajar en equipo, formar parte de un colectivo y enfrentarse a ideas frescas de un músico con una técnica y unos conocimientos de gran valía eso asegura el mismísimo Jar y bueno una vez plasmada la primera prueba se hizo en el aparcamiento subterráneo del centro histórico Tecnocentro que Renault posee en Yucacourt para así recrear las condiciones más reales posibles poniendo este automóvil, este coche a circular a baja velocidad realizando distintas maniobras, incluso marchas atrás y maniobras de aparcamiento y bueno pero por supuesto la valoración y aprobación final luego de la homologación del DSP en el laboratorio UTAC de Montgir corrió a cargo del mismísimo CEO del grupo Renault, Luca de Emeo que probó la experiencia a primera mano y confirmó el resultado completamente satisfactorio del trabajo de este equipo y bueno, un resultado que también se conocerá al resto del mundo a partir del próximo día 4 de septiembre cuando se presente el nuevo Renault Scenic y Tec eléctrico que será el primer coche de Renault que llevará estos nuevos sonidos y bueno, y con esto me despido adiós, que me fuera, chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!